Música Hoy en Así lo Hacemos En el eje cafetero encontraremos los sabores prehistóricos de la tierra, fusionados con una cocina que investiga y reinventa nuevos platos ancestrales con las técnicas modernas. Descubriremos el proceso de la apicultura estrechamente relacionado con nuestra cultura, desde épocas precolombinas en que los chipchas cazaban abejas en la cuenca del río Cauca y cosechaban su fina miel. En el corazón del macizo colombiano haremos aceites esenciales, producto de su gran biodiversidad. Y al final, encontraremos en la confección de una bata uno de los renglones económicos de mayor crecimiento en el país, en donde 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones generan progreso y un mercado confiable para el mundo. Bienvenidos a Así lo Hacemos En América Prehispánica existía una cocina que, aunque básica, mezclaba los ingredientes de su región. Los tubérculos como la papa, la yuca, el plátano, el maíz, especias de la zona y carnes de venado, conejo, borugo, zorro, pecarí y comadreja, dieron origen a sopas y zancochos, a los que con el tiempo se le incorporaron ingredientes provenientes del resto del mundo y hacen parte de nuestra comida típica colombiana. La tarde cayendo sobre las montañas de la región cafetera, nos invita a recordar y revivir los sabores ancestrales de esta hermosa tierra. En el Sena Regional Caldas, estamos buscando rescatar el acervo gastronómico de nuestra región, porque si no conocemos lo que tenemos, nunca vamos a poder apreciarlo. Entonces queremos llevar nuestra gastronomía de grandes valores a buenos restaurantes, servido gourmet, con buenas técnicas y buena manufactura, con seguridad alimentaria. La comida indígena se caracterizaba por utilizar absolutamente todo lo que la madre tierra les brindaba. Los tres platos del día hacen alarde de esta condición. Caldo de vísceras, vísceras con arracacha y postre de limón mandarinado. Hoy vamos a preparar una receta de nuestra tradición indígena. Hoy vamos a tener una sopa de leña, que la hacían nuestros indígenas en su primera, antes de la conquista, utilizaban vasijas de barro y utilizaban lo que tenían y lo que les daban las huertas. Como primer paso vamos a tener un caldo básico de pollo, que es un ingrediente indispensable en cualquier tipo de cocina. La receta tradicional utilizaban caldos de vegetales. Como segundo paso vamos a tener las proteínas. Las proteínas las vamos a agregar cuando el caldo esté en punto de ebullición. Las proteínas, o sea las vísceras del pollo, se sellen y no nos dejen ese sabor ferroso en el caldo. Posteriormente vamos a poner todas las harinas, que son la yuca y la papa. Vamos a poner primero la papa, que es un poco más dura, después la yuca y vamos a dejar que este caldo vaya tomando la cocción y vaya soltando todos sus sabores hasta que nos dé el punto en el que estén blandos tanto la proteína como las harinas que vamos a utilizar. Ponemos el cilantro y emplatamos, que son aproximadamente 10 minutos más para tener nuestra sopa de leña. Recuerden que para ese nombre de sopa de leña tuvieron que haber hecho las preparaciones en fogón de leña, pero vamos a llevarlo. Cuando quieran un sabor así particular se puede echar o una esencia de humo o poner un poco de carbón en un poco de caldo y agregárselo al producto para que nos quede sabiendo a leña y a humo. Con el maíz molido se hacen trotones, que son llevados al aceite e incorporados a la preparación. Se acompaña con un encurtido picante preparado con ají pajarito, jugo de limón, cilantro y cebolla, que usaban nuestros indígenas para acompañar todos sus alimentos. Este tipo de emprendimiento y desarrollo de la cocina caldense es apoyado por la Gobernación de Caldas, el SENA y el Ministerio de Cultura. Como plato fuerte del menú indígena vamos a hacer las vísceras que pusimos a cocinar en un principio para hacer la sopa, las vamos a, que las retiramos, las vamos a servir en el plato fuerte con una salsa criolla. Vamos a llevar a cocción dos trozos gruesos, más o menos de dos centímetros de arracacha, aproximadamente 10 minutos. Los vamos a poner en un caldo básico buscando que se nos saborice, puesto que la arracacha tiene un sabor muy neutro. Tenemos el plato fuerte del menú indígena. Recuerden que ellos no desperdiciaban nada, por eso la utilización de las vísceras y de todos los tubérculos que encontraban en las veredas o en sus huertas en las casas. Vamos al último paso de nuestro menú indígena, el cual va a ser un postre, que va a ser una mermelada de limón mandarino, acompañada con un queso cuajado o queso prensa, el que ustedes consigan, queso blanco. Solamente vamos a extraer el jugo de limón, le vamos a poner la misma cantidad de agua y la misma cantidad de azúcar y lo llevamos a fuego lento hasta que se forme una mermelada. Pasados 15 minutos tenemos un almíbar ya denso, todavía está algo ligero, pero cuando lo tengamos, cuando se enfríe, nos va a tomar la textura que queremos. Lo vamos a emplatar en las mismas cáscaras del limón y lo vamos a servir con el queso cuajada. Eso es todo el postre. ¡Suscríbete al canal!